La explicación de la Municipalidad de Lima, lejos de aclarar las dudas sobre los despidos masivos de trabajadores, ha causado polémica. El regidor Augusto Rey alertó mediante su cuenta en Twitter que la publicación adultea el decreto legislativo 955 de la Ley de Descentralización Fiscal. Nosotros no hemos citado artículo 30, comillas, exacta y textualmente de esa manera. Sin embargo, el comunicado titulado Información y Verdad, entre comillas, el artículo 30, que dice que la gestión saliente está prohibida de efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores al fin de la administración, y agrega esta frase al artículo original. No es una precisión, porque se está citando textualmente el artículo. Al haberse adulterado el texto del artículo 30, en consecuencia se ha cometido el delito contra la fe pública. El especialista en temas municipales asegura que la publicación es de carácter oficial por ser emitida por la Municipalidad de Lima, y que los contratos CAF no están dentro de los gastos considerados corrientes, ya que no son gastos nuevos. Acevedo asegura lo contrario. Nosotros sostenemos que ese artículo prohíbe la renovación de los contratos CAF. ¿Por qué? Porque el artículo dice que ninguna gestión saliente puede afectar con gastos corrientes a la gestión entrante. El dirigente del sindicato Citramund aseguró que llegarán a instancias internacionales para hacer valer sus derechos. Vamos a emprender una serie de acciones legales, incluso a nivel internacional, porque hay convenios de la OIT que se están desconociendo, ya que cuando se despide al 90% del personal femenino de seguridad ciudadana, se está negando al convenio 111, que señala que debe haber igualdad de trato. De corroborarse que este caso incurre en el delito contra la fe pública, la sanción sería de hasta cuatro años de pena privativa de la libertad para las personas involucradas en la publicación.